Un domingo a por esta encontré en las calles lúcidas de Guala Y me dijo que vine a pasear y el hombre me estrecho en mi cala Por las señas que te voy a dar a mi casa debes encontrarla En peteo para darle a cero y un letreo me voy a estallarla Que modesta, tan linda y hermosa Ella miró el corazón, me fue a llevar de saltín y me conté ya Y me dijo mañana mejor Otro día por la mañana, muy temprano llegué desde gana De notar de luz todavía Yo pensando el sabor me pedí ¡Ay, ay, ay! Hoy temprano por tierra me fui Hoy temprano llegué a mi cala Lo primero que voy a encontrar fue un letreo que voy a estallarla En los barcos que teña la puerta Hay un hermano de esta sentada Y al chelito, para donde vas Soy la misma que viste en mi cala Ella misma pronuncia a sus padres Con muchísima amada vida Allá está un hombre